La 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 Sentado frente a mi ventana yo miraba el atardecer y me puse a pensar sobre muchas cosas de la vida Recuerdo cuando a mi mi vieja me decía que la hijo no me quiera que hacer mucha mierda la aumentar Y aunque lo muy alto estuviera que olvidara yo de la homera Y que si ya estuviera ausente siempre llevara eso en mi presente Oye, y que se formó el roncón, se formó la gozadera Ay, que tú sabes, mami, que yo vengo Mamá, mira, voy pa'lante Yo sé que tú lo bailas Por eso dale la vuelta a ella Que yo sé que ella le encanta Oh yeah La cosa, de todos modos, está sabrosa Aquí está el viaje, está el sabor, tú sabes Oye, quiero que todo el mundo me apoye Con este coro que dice yo vengo Un, dos, tres, ahí yo vengo Vengo de Puerto Tejada Donde se baila la tila, mi hermano Mira qué te parece, tranquila muchacha, no te me intereses Oye, en esta canción te canto mi pueblo querido del corazón Oye, es que eso no hay nada Y el que te canta es un niño de Puerto Tejada Mamá, buena, mueve la cadera y ahí es que yo vengo Mamá, buena, mueve la cadera y ahí es que yo vengo Mamá, buena, mueve la cadera y ahí es que yo vengo Es que tú sabes que yo vengo, sabroso, dámelo ahí Oye, la vaina está bien buena, tú sabes Oye, yo vengo sabroso, sabroso Pero mírala, mírala Es que yo vengo cantando con mucho sentimiento Yo vengo, yo vengo ¿De dónde crees que yo vengo? Oye, ay mamá, qué bueno está esto Yo vengo Esto en todos lados suena Pero no es que yo vengo Esto en todos lados suena Pero no es que yo vengo Dame un bailecito ahí Oye Me disculpará Por mi situación Es un poquito maluco De mi garganta Pero no importa Hay que gozársela de toda forma ¿Ok? Y tú sabes cómo va Y tú sabes cómo dice Y repítenme ese coro que dice Dámelo ahí Yo vengo Esto en todos lados suena ¿De dónde crees que yo vengo? Esto en todos lados suena ¿De dónde crees que yo vengo? Esto en todos lados suena ¿De dónde crees que yo vengo? Esto en todos lados suena Muchas gracias.